El mundo rural de nuestra provincia necesita servicios para la gente que con su esfuerzo y dedicación durante toda su vida ha dado lo mejor de sí mismo para que quienes llegamos por detrás podamos encontrarnos lo que hoy nos hemos encontrado. Por tanto, en homenaje a esa gente, a la gente mayor, a la gente que con su experiencia ha hecho grande pina, a la que nos ha ayudado a los que venimos por detrás a encontrarnos un mundo mucho mejor que el que ellos encontraron, es justo que desde la Diputación y desde el Ayuntamiento nos volquemos para hacer posible ese milagro de la transformación de este edificio y para que a partir de estos momentos los mayores de Pina sean la envidia de todos los mayores de la provincia de Castellón.